Unas 130 personas participarán en la peregrinación al Santuario de Loreto, en Espartinas, con el fin de ganar la indulgencia plenaria con motivo del Año Santo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco. La Parroquia de San Juan, de forma conjunta con las hermandades de la Veracruz y de la Soledad, han organizado este viaje que tendrá lugar este sábado. De esta manera, Parroquia y hermandades de la Filigresía de San Juan vivirán un día de convivencia en torno a la celebración del Año Jubilar de la Misericordia, compartiendo en la peregrinación desayuno y almuerzo. Los traslados se realizarán en autobús y partirán a las 9 de la mañana desde la Plaza de San Andrés. El programa de esta jornada de convivencia se iniciará, como decíamos, a las 9 con la salida y posterior desayuno marchenero en el camino. A la llegada al Santuario de Loreto se realizará un recorrido de un kilómetro. A las 12 se procederá al rezo del Ángelus. La celebración de la Santa Misa de Peregrinos está prevista para la 1 de la tarde. Posteriormente tendrá lugar el almuerzo comunitario en los salones de los padres franciscanos en el Santuario. Cada persona aportará su comida y la compartirá con el resto de peregrinos. Después del almuerzo se realizará una visita al Museo y Dependencias del Santuario, partiendo de regreso hacia Marchena sobre las 5 de la tarde. Para ganar una indulgencia plenaria en año santo se deben cumplir una serie de requisitos. La peregrinación a un templo jubilar, la confesión sacramental, la comunión ecolística y la oración por las intenciones del Papa. La peregrinación a un templo jubilar, la confesión sacramental, la confesión sacramental, la confesión sacramental. Gracias por ver el video.